Bueno chicos, bienvenidos de vuelta a un nuevo video de GTA V Online Estamos aquí en una carrera, no sé cómo se llama, pero tengo el centorno azulito, madre mía el centorno Bueno pues, let's go my boys Nada más está ese chico, no sé qué hicieron meter más, pero ¿sabes qué? Está chingón que nada más seamos nosotros dos porque se puede jugar más bien, madre mía que no he traído el carro Pero bueno, vean eso de allá atrás, o sea, madre, de allá atrás, what the fuck, de allá enfrente Parece un pinche chinicuil de esos que van bien pinches enrollados, güey De esos que tú ves y dices, madre mía, hasta la piel se te pone chinita de ver esos pinches gusanitos, güey Pero bueno, estamos aquí en GTA V y eso es lo que tenemos que pasar más adelante Porque yo pensé que ya ahorita lo íbamos a pasar Pero bueno chicos, realmente no tenía planeado grabar, pero para despejarme un ratito de la realidad La verdad es que grabando, pues, ya tú sabes, papu, madre mía Pero bueno, vamos a continuar, ya el chico tampoco nos dio bien la vuelta Es que el problema es que no puedo dar bien las vueltas No puedo derrapar, madre mía, me va a dar gripe, no sé qué chingado A ver, vamos a dar la vueltecita Uy, güey, ya, un poquitito más Eh, me pegaba, me pegaba la Ahora es, me pegaba la alcera, me pegaba, ahora es, me pegaba la Pero bueno, eh ¿Qué hacen estos puestos de aquí? Pero bueno Ah ¿Por dónde? ¿Por aquí? Madres, claro que sí O sea, está viendo que no pasé y ese güey todavía llega y me empuja ¿Vean? ¿Eres muy listo, amigo? A ver, ahí está ya Creo que lo tenemos que pasar así horizontalmente, ¿no? Dale, amigo, que tú puedes Vamos a tomar carrera, vamos a tomar carrera A ver Vale, lo intento yo Creo que la clave Eh, sí, controla, controla, controla Controla ¿Te imaginas que de la nada cayera un carro? Un carro así a tu casa O sea, estás bien tranquilo viendo Qué sé yo, jugando tu Play, tu Xbox O viendo no sé qué Y de la nada escuchar es un putazo bien ahí en tu Estaría Bueno, no estaría gandalla, pero Madre mía, que el tipo Vale, a ver Es que salte directo, chicos La clave está en En meter la parte del O sea, la mitad en la rampa y la otra mitad fueras ¿Sabes? O igual es encarregarnos más Pero bueno Vamos a intentarlo una vez más ¿Y el otro chico dónde anda? Ha de andar abajo porque aquí no está Así más o menos Nos las pasamos ¿Pero qué dices? Venga ya Eso estaba para pasar Bueno, bueno, bueno No pasa nada Vamos a encarregarnos más Ese chico se fue a dar toda la vuelta ¿No reapareció? Sí, porque ahí viene ¿Saben, chicos? No sé qué chingado me pasó en el hombro Pero Algo tengo en el hombro, hermanos ¡Ay! De no haberse descontrolado De no haberse descontrolado al otro chico Y se la pasaba ¿Saben? Por ahí me dijeron que ya casi 400 subs, chicos La verdad estoy muy orgulloso de ustedes, my boys Que ya vamos a hacer 400 en el canal Y vamos por más, chicos Invítanos a sus amigos Y no sé qué, no sé cuánto Vean esos de allá ¿Tenemos que pasar por esos de allá? Sí, claro Desconcéntrate un mes Hay como un tobogán ¿Qué sé yo? Bueno A ver, mierda ¿El cactus? ¿Cómo se llama ese, güey? El cactus El cactus 1, 2, 3, 4 Qué gracioso su nombre El cactus Güey, ¿cuánto tiempo llevamos ya en esta madre? Ahora sí me la paso Ahora sí me la paso Controlamos 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 ¡Bien! ¡Claro que sí! Güey El lugar que le hubiera dado por enfrente Le doy para atrás Pero lo importante es que hemos tomado el punto Así que... Nuestro gran amigo no se la pasa Bueno Pues vean Ahí está el chinicuil El chinicuil Bueno, pues vamos a darlo, my boys Y mi amigo no se la pasa Vale Tranquilidad Bueno, aquí no hay ningún problema en pasársela Porque las vallas están al lado Y no hay problema que te la pegues Y te vayas a la mierda Vale Perfecto Perfecto Todas estas partes casi no me gustan Hacemos un girito Mira, como no llegué Como no llegué Ah, sí llegué Vale Aquí supongo que tenemos que saltar Ah, claro O sea Es un salto épico Y ponen Frenadores Tenemos que subir ahora Por la rampeta Pues parece que mañana Por la mañana Seguramente Pero bueno Ah Yo digo que sí vamos a subir Por esa rampa No, por algo la pusieron ahí Por algo la pusieron ahí Tu, 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 tu Vale A la izquierda A la izquierdita Otra vez Y ahora Y ahora otra vez Ahora Ahora Ahora, ahora, ahora Vale Ahora sí vamos a subirla Ahí Vale Tú puedes En torno No llega No, sí llega, sí llega, sí llega Bien De no haber sido por los propulsores No hubiera llegado, eh Madre mía Qué subida más parada Pero bueno Nuestro otro compi No se la pasa, eh Compi Pásatelo Por esta madre Que les decía Que teníamos que pasar Vean El cactus Ah El cactus El cactus Uno, dos, tres, cuatro El cactus Contra Best Gamer Ah En ese entonces Porque Ya no le puedo cambiar El nickname Ahora soy Uri Chicos Manden sus preguntas En Twitter O Facebook Que tienen los links En descripción del video Tranquilidad Vale Caemos perfectamente Manden sus preguntas Para que hagamos un preguntas Y respuestas Chicas Vale Le faltan poquitos puntos De control Ahí Fuck Hasta A ver ¿Cuándo voy a dar una vuelta Perfecta? En las carreras Vale Vuelta dos de dos ¿Le puse dos vueltas? Opale Vale El sentorno Me parece un carro Muy Muy chido Se los digo En serio En serio En serio Hermanos Madre mía Esta es una buena toma Para la miniatura Del video Video Vale Me como los arbustos Bueno A ver Los arbustos Me dejan pasar libremente Pero esa caja Al último momento Me la pega ¿Por qué? Porque ya me estaba esperando Me estaba esperando Y me la pego Claro que sí Pero bueno A ver Vamos a tratar de dar Esta vuelta Perfecta Nah Es que no puedo CNT 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 Vale Vuelta por aquí Y ya vamos a llegar Donde no podíamos pasar A ver La clave está en poner El carro a la mitad De la rampita esa Güey Los focos ya nada más Iba uno Vale Si me la paso a la primero Me corono chicos Vale Perfecto Ah Vamos allá Aparte Caigo bien Genial Vale 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 Bien Estas cosas son Turbos Turbito Turbito ¿Queréis ver algo épico? Pues Lo vas a ver hermano Caemos Y ¿Cuánto nos dan DRP? 50 DRP Y aquí yo no sé Para qué nos encargaramos Y a fin de cuentas Hay un frenador Si se llaman frenadores No sé Yo le llamo frenadores Y ya está Vamos al punto Ajá Vamos al punto Vamos al punto Vamos Bien Yo no me gusta ir por la carretera Yo por las banquetas Vale Perfecto ¿Te imaginas que un día vas en la calle Y ves a un carro que Que no va por la Por la Por la calle O sea O sea Por donde tiene que ir Y va por Por las banquetas Yo les tomo la foto Un video Bueno Pero eso no va a pasar en la vida Hermanos Vale El cactus Lo tenemos a 22 segundos El cactus Tiene un nombre medio chistosito Pero bueno ¿Qué le podemos hacer? Ahí Vamos Madre mía Que he dejado toda la defensa ahí Que he dejado toda la defensa Güey Un edifico O sea El edificio está entre medio de esa madre Güey Qué pedo O esa madre está entre el edificio Jaja Vale Perfecto Aquí la tomamos De ladito Y aquí Madre mía Se me descontrola el carro Se Y güey Y todavía le pité Te suicidaste En serio Ya que si no me lo dices No me doy cuenta Me pica mi ojo Vale Yo creo que aquí está perfecto Y Aquí le damos ¿Por qué se pone la música? Vale Bien Ahora sí Hay que tomarla bien Hermanos ¿Te imaginas que ahora Me adelanta el cactus? Vale Ahora sí Ahora sí que sí Bueno pues nada Creo que esto va a terminar En breves En breves Vale Madre mía Iba a hacer una vuelta perfecta Y va Vale chicos Pues nada Aquí está la meta Y ¿No te puedes bajar? Quiero bajarme Y entrar corriendo a la meta Bueno Pues no se puede Vamos a entrar a la reversa Pues nada chicos Espero que les haya gustado el video Comenten, compartan y suscríbanse En la descripción del video No ya en serio Síganme por mis redes sociales Que es Twitter Facebook Mi Facebook personal En Que se yo Soundcloud Donde ustedes quieran chicos Síganme Y Tengo Instagram Pero no tengo fotos Bueno sí tengo Pero no las ven Pero bueno chicos Espero que les haya gustado el video Comenten, compartan Y suscríbanse Muchísimas gracias A los que ven los videos Yo sé que les dan apoyo Y les gusta Dejen su like Dejen su pregunta Y nada chicos Nos vemos en un chiquito video ¡Valeo! 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 ¡Valeo!